¡Un villano quiere arruinar el regreso a clases! ¡Es la pasada de lista! ¡Pues en Bodega Aurrera no hay lista que se resista! ¡Porque con mi precio Bodega, los niños tendrán un gran regreso a clases! ¡La lucha de todos los días la ganamos juntas! ¡Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos! ¡Suscríbete al canal!